7 Grandes Cracks que han ganado la Champions como jugador y como director técnico Ganar la Champions debe ser uno de los momentos más épicos en las vidas de quienes lo consiguen y quienes nunca lograron levantar la orejona y se quedaron en la orilla de hacerlo entienden mejor que nadie lo difícil que es conseguirlo por lo que estamos verdaderamente sorprendidos de darnos cuenta que hay 7 cracks que no solamente lograron ser campeones de Europa como futbolistas sino también como entrenadores y varios de ellos en más de una ocasión así que por nada del mundo te pierdas este top para que descubras de qué personajes estamos hablando pues arrancamos por orden cronológico según lo fueron consiguiendo Número 7 Miguel Muñoz una de las figuras más grandes en la historia del madridismo y cómo no serlo si durante su periodo como futbolista merengue de 1948 a 1958 ganó tres copas de Europa y dos años después ya como entrenador del Real Madrid levantó otras dos en 1960 y 1966 no por nada después fue entrenador de la selección española Número 6 Giovanni Trapattoni como futbolista lo ganó todo con el club de sus amores el AC Milan incluidas dos copas de Europa en 1963 y 1969 y ya como entrenador curiosamente consiguió la gloria europea con uno de los rivales más odiados de los rossoneros la Juventus que bajo su mando dio cátedra en la copa de Europa de 1985 con jugadores de la talla de Michel Platini Número 5 Johan Cruyff Simple y sencillamente una leyenda del fútbol pues como jugador y como entrenador revolucionó por completo este deporte con su filosofía y su visión de verlo y entenderlo de forma diferente a los demás es por eso que es uno de los más grandes mitos tanto de Holanda como del Barcelona pues con el Ajax ganó tres copas de Europa seguidas de 1971 a 1973 mientras que gracias a sus brillantes planteamientos el Barça consiguió su primer orejón en 1992 con aquel espectacular Dream Team Número 4 Carlo Ancelotti uno de los considerados mejores entrenadores de los últimos años pues el italiano ya ganó tres Champions dos con el Milan y la añorada décima con el Real Madrid pero no solo eso sino que como jugador también la ganó dos veces como rossonero ¿Ahora entienden por qué lo aman tanto en Milano? Número 3 Frank Ricard de todo el listado Ricard es el único que como jugador ganó dos Champions con dos equipos distintos dos veces con el Milan y una con el Ajax y como entrenador seguramente todos lo recuerdan con aquel espectacular Barcelona de Ronaldinho levantando la Champions en 2006 Número 2 Pep Guardiola muchos ya se atreven a llamarlo el mejor entrenador de todos los tiempos por su impresionante palmarés aunque solamente ha podido ganar la Champions con un solo equipo que ha dirigido el Barcelona tanto en 2009 como en 2011 y como jugador fue parte de aquel Dream Team de Cruyff que maravilló al mundo en los 90's como ven este conteo está reservado solo para auténticas figuras pero quizá ninguna tan redonda tanto en su faceta de jugador como de entrenador como nuestro número 1 Número 1 Zinedine Zidane el último crack en haber conseguido la hazaña de ganar la Champions como jugador y como entrenador es Isu pues ya son cuatro veces que lo ha conseguido uno como jugador y tres como entrenador y todas con el Real Madrid por lo que no es extrañarnos que incluso las más grandes figuras que tienen los merengues se le cuadran a este señor pues es un auténtico referente vivo del madridismo y tú ¿cuál crees que sea el próximo crack que se apunte en esta lista?